. 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 el primer palo, el otra en el remate que va cruzada, los a cero gana México. Lo habíamos anticipado, Pablo Brocha, muy bien, Zabá, cabezazo seco, cruzado, van dos con él a la marca, anticipa muy bien entre los dos, gira y pone la cabeza al otro lado, imposible para el arquero Fausta, bueno, Zabá se viste de gloria, calma las cosas, dos a cero, dos hombres más, todo, todo en, en ojuela de maíz. Bien, ahí está. Y claro, se nota mucho en las pernas, ya la última devolución nos permitió una recepción como la, mira, Zabá. Qué bien la cruz abajo, difícil, imposible para Fausta. Y aparte del arquero está viendo que lo marcan dos, casi.